a ver si esta vez me sale, voy a hacer desaparecer las lámparas salidas de la pared a ver si es posible ahí, bueno chavales pues ya estamos en el primer sitio donde falta un objeto este objeto chavales es bastante difícil pero lo tengo que poner así voy a hacer desaparecer este foco que hay en el suelo ahí va bueno chavales pues ya estamos en la segunda ubicación del mapa es el planetario no chavales es el tercer objeto que voy a hacer desaparecer es este farolillo que esta aquí vale, a lo mejor se ve el otro peor voy a hacer desaparecer el farolillo este que esta aquí en la pared ese vamos para acá bueno chavales pues ya estamos en la tercera ubicación donde falta un objeto chavales para este cuarto sitio voy a hacer desaparecer una sartén que hay aquí dentro esa sartén con mango que hay ahí bueno chavales pues ya estamos en el cuarto lugar donde falta un objeto chavales para este quinto lugar donde voy a hacer desaparecer un objeto voy a hacer desaparecer este semáforo que está justo antes de entrar en el pacific estándar vale bueno chavales pues en este quinto lugar chavales en el ammunition voy a hacer desaparecer esa maceta que está ahí en la entrada vale a ver si no hago desaparecer otra cosa sin querer no, no desaparece bueno pues a ver esto la cámara, la cámara de la esquina eso si, la cámara de la esquina lo que hago desaparecer bueno chavales pues ya estamos en el sexto lugar donde falta un objeto chavales aquí en el séptimo lugar voy a hacer desaparecer una de las cabinas de la noria vale ahí va bueno chavales pues ya estamos en el séptimo lugar he vuelto a la feria como en el vídeo anterior bueno chavales para este octavo lugar voy a hacer desaparecer esta piedra que está aquí en el monte chilia vale así que allá vamos, venga bueno chavales pues ya estamos en el octavo lugar donde falta un objeto chavales ya para este, ya para este nuevo noveno, para este noveno lugar voy a hacer desaparecer la caseta esta del perro ahí va bueno chavales pues ya estamos en el noveno lugar ya falta poco para acabar bueno chavales y para este décimo objeto que voy a hacer desaparecer voy a hacer desaparecer esta escoba que está aquí encima vale así que cogemos la pistola y desaparecida chavales muchas muchas felicidades a los que habéis acertado y nos vemos en el siguiente vídeo bueno chavales pues ya estamos en la décima ubicación en la décima ubicación enseñaré que objeto he hecho desaparecer vale para que veáis que no hay trampas que chavales bueno he hecho desaparecer sin querer la cabina así que voy a empezar otra vez bueno chavales pues ya estamos en el primer sitio donde he hecho desaparecer un objeto si falta esto de aquí si falta esto tío otra vez chavales fijaros bien porque falta un objeto vale falta un objeto y ha vuelto a aparecer no 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 ¡Gracias por ver el video!